Noticias No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello Con una puntuación de más de 9500 reviews positivas Más de 5 de 5 y hazme caso las he leído La gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats Y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Para empezar lo más importante Y sé que algunos me habéis estado comentando esto pero es que me acabo de entrar en Reddit O sea me entré en Reddit de hecho antes de checar vuestras notificaciones En fin este wey nos comentó que ScanRadical ha encontrado lo que son pájaros como los de Hawkmoon ¿Vale? Los águilas de Hawkmoon Y solo se pueden ver si cargas este arma en particular ¿Vale? Que es Trinity Gold ¿Era Trinity Gold? Si no recuerdo mal A veces confundo el arco exótico En fin, de cualquier modo habréis visto el exótico de fondo en pantalla Entonces solo con este arco en mano sois capaces de ver estos halcones que veis Entonces se han encontrado más de uno Aparentemente como veis dice Invisible Hawkmoon Birds Found Using Weird Exotic Y sí, o sea solo se pueden ver si utilizas este exótico Esto se suma al montón de cosas extrañas que han ocurrido Y por cierto ahí veáis que estaba el otro pájaro justo al lado De cualquier modo como os iba diciendo esto se suma al montón de cosas extrañas Que se han encontrado recientemente ¿Vale? Junto a la actualización de este martes ¿Vale? Tenemos la zona de la nave Que os mostré recientemente También el túnel secreto que solo se puede abrir con Hawkmoon Ahí por cierto podíais ver que al cambiar de arma desaparece el pájaro directamente Y bueno todo lo que os he estado comentando ¿Vale? También en la base de datos se supone que quedan un par de triunfos ¿Vale? Y esperamos un tercer exótico que esperemos no sea la versión de ventajas aleatorias de Hawkmoon Esperemos, o sea es una posibilidad pero oye esperemos que no Y esto ya es muy raro Así que decidme que opináis abajo en los comentarios Pero oye tenemos muchas más noticias Esto es raro ¿Vale? Aunque está dando bastante que hablar en Reddit Y es que este güey y su compañero no saben cómo Hicieron spawnear un orbe de arco en la sala de la nave ¿Vale? O sea bueno ahí veis la zona donde se encuentran Y básicamente hicieron spawnear el orbe Que veréis ahora de fondo en pantalla De hecho es al regresar un poquito que ahora se lo encuentra aquí Esto de aquí Ahora algunos estaban preguntando en Reddit Si quizás alguno de los dos estaba Bueno de hecho uno sí que está cargando el choquetrueno de Titán ¿Vale? La subclase de arco sin embargo su compañero no Y se supone que fue su compañero quien lo hizo spawnear de algún modo ¿Vale? Como veis al regresar desapareció Y sí o sea es algo extraño ¿Vale? Os lo comento así muy rápidamente por si formase parte de esta especie de puzzle que intentamos resolver Personalmente creo que habrá que esperar a una actualización para poder hacer algo ¿Vale? Con estas zonas que se han abierto Estas cosillas que estamos encontrando Así que tampoco me volvería muy loco buscando cosas donde quizás no las hay ¿Vale? Pero ahí os comento todo lo que se va descubriendo Luego otro tema interesante por Poops Group ¿Vale? Nos comenta que ha salido del área de Hawkmoon ¿Vale? Y esto es lo que puede ver ¿Vale? Es que hay una especie de portal Como veis destruible ¿Vale? Este es una especie de portales o barreras mejor dicho poseídas Que son destruibles si le disparas a eso Y poco más ¿Vale? O sea esto supuestamente está más allá de esas zonas que no podemos pasar ¿Vale? Y es de nuevo otro pequeño dato interesante que sumamos a la lista de datos interesantes ¿Vale? Pero pasamos a otro Esto es interesante porque aquí BC 1096 nos comenta que podéis llevar uno de los orbes de luz ¿Vale? De la misión del cuervo hasta el túnel secreto que han encontrado recientemente Entonces si te vas a la zona de la misión del cuervo ¿Vale? Donde aparece el jefe que aparecen varios acólitos que sueltan los orbes tal Puedes recoger los orbes y llevártelos hasta esa área Sin embargo si te sales del edificio o sea un poco más hacia el centro de Troslandia por así decirlo Desaparece el orbe solo se puede usar en esas zonas lo cual es un punto a favor de conspiraciones y teorías Luego otro punto interesante es que si matáis a los acólitos con tiros de precisión sueltan más de un orbe ¿Vale? Sueltan dos orbes si le lanzáis el orbe a un compañero lo podéis cargar ¿Vale? Como el resto de orbes que hemos visto en otra serie de encuentros anteriormente Y también es interesante que puedas llevarte el orbe desde la misión del cuervo hasta el fireplace ¿Vale? Hasta la chimenea esa que es destruible Puedes soltar el orbe si quieres nos comenta aquí ¿Vale? Puedes soltar el orbe destruirlo con Hawkmoon lo puedes volver a coger y llevártelo por ahí Han probado llevarlo al portátil y hacer algunas cosillas Aún no han descubierto nada pero la comunidad de raid está bastante intrigada porque se puede llegar a descubrir con esto Personalmente no le daría como os digo muchas vueltas ¿Vale? Puede que sea algo puede que no ¿Vale? Pero como os digo es bastante probable que haya que esperar a una actualización Y eso nos lleva a la siguiente noticia Y es que hoy jueves 14 de enero va a haber una actualización ¿Vale? Para prepararnos para la actualización 3.0.2 que lanzarán el 19 de enero ¿Vale? El próximo reset Ahora no han mencionado que vaya a haber ningún tipo de hotfix ni arreglo ¿Vale? Es decir esta es una actualización Y teniendo en cuenta todo lo que ha estado ocurriendo recientemente Lo más seguro es que sea una actualización de contenido Y por fin vayamos a tener acceso a ese par de triunfos ocultos O al menos a uno de ellos O al menos a la misión oculta o a una de las áreas secretas o algo ¿Vale? Pero si van a lanzar hoy una actualización que de hecho en brevas ocurrirá Si no ha ocurrido ya para los que estéis viendo el vídeo Pues eso es muy probable que la del martes vaya a ser la grande Y ahí ya por fin tengamos acceso a todo eso que hemos estado esperando Luego para los que no podéis evitaros preguntaros más sobre todos estos secretos Ya han logrado pasar la barrera Como veis aquí veis al wey utilizando Salvation's Grip Para atravesar la puerta junto con la super ¿Vale? Entonces lo que podéis ver más allá de eso es este pequeño hall Ya os dije que no había apenas nadie Como veis hay una barrera invisible Y luego al lograr pasar no hay nada ¿Vale? Realmente no parece haber nada muy interesante Ya veremos si esto nos lleva a alguna otra zona o si quizás hay que tomar otro camino Ya veremos que onda con ello ¿Vale? Pero al margen de eso de hecho si os fijáis os lo voy a parar aquí un segundo Esa parece ser la vista que veis desde fuera Pero si os fijáis de este lado veríamos la presa que vemos en Lago de las Sombras ¿Vale? Así que dudo que sea hacia la izquierda que vayamos a hacer mucho más Personalmente ¿Vale? Ya veremos De cualquier modo esto es lo que se ha descubierto ¿Vale? Y ahora estos detalles probablemente os serán de interés O sea hace, bueno dicho me parece en el último vídeo Pasamos por montones de cubemaps ¿Vale? Que están disponibles ahora gracias a Aquí vamos a poner el reddit original Gracias a este usuario llamado Montiven ¿Vale? Que básicamente hizo un viewer de cubemaps y reflejos en Destiny ¿Vale? Y eso nos ha dado acceso a montones de esos cubemaps de reflejos Que revelan información muy interesante Entonces hay montones de estos como os digo A muchos es muy probable que sean simplemente pues para usar como reflejo ¿Vale? Sin ningún misterio Y otros como por ejemplo el que os mostré de una torre totalmente nueva Pues es muy probable que tengan que ver con algo que aún no hemos visto Y que esté por ocurrir Igual que esto que estáis viendo aquí Esto es el área que os mostré el otro día Que se encuentra fuera de nuestra galaxia ¿Vale? Aquí la podéis ver desde otro ángulo ¿Vale? Hace apenas me parece que una semana quizás dos Os mostré gameplay de alguien que se había glitchado en una zona Y había encontrado esto dentro del juego Interesantemente se accede desde la zona muerta europea Pero este área se encuentra en el espacio De hecho fuera de nuestra galaxia Aquí en este viewer de cubemaps de reflejos No podemos ver la galaxia Pero por ahí de fondo la podríais ver De hecho ahora os pasaré el clip Y como os digo estos cubemaps Estos reflejos pues se utilizan tanto en agua ¿Vale? En líquidos donde Bueno superficies donde se pueda aplicar cualquier reflejo También en las miras de las armas y demás Así que para que os hagáis una idea De para que se usan estas cosas Creo yo ¿Eh? O sea tampoco lo sé todo Pero bueno esto es algo que Es probable que lo utilicen para las miras por ejemplo Y aquí podéis ver el último ángulo De esta estructura en particular ¿Vale? No se ha descubierto nada nuevo ¿Vale? Pero es muy interesante este lugar Porque aún no ha aparecido Y deberíamos visitarlo esta temporada Aquí estáis viendo el vídeo En el que os comenté Este lugar de hecho Dejaré el vídeo original De quien lo subió abajo en la descripción ¿Vale? Ahora cuando termine puedes buscar el link Os lo enseñaré Básicamente encontró esto O sea aquí lo estáis viendo bien O sea es accesible dentro del juego En principio como que no está disponible ¿Vale? Ha logrado entrar aquí a través de un glitch Pero como veis esto se encuentra en el espacio Fuera de la galaxia la arquitectura 100% Es representante de los 9 Quizás tengamos aquí una reunión con ellos Quizás tome lugar una cinemática Quizás Malasov Porque teniendo en cuenta que está regresando A nuestro sistema solar y demás Ya veremos Pero me parece muy interesante Y deberíamos visitarlo esta temporada Así que no creo que quede mucho Y para terminar también Os recuerdo este otro pedazo de zona Que aún no se ha podido Acceder bueno pues de forma normal ¿Vale? Aún no está disponible dentro del juego Han entrado a través de un glitch Es un área gigante Con montones de elementos dinámicos ¿Vale? Montones de pasadillos Que parecen no llevar a ningún lado ¿Vale? Quizás haya algún tipo de puzzle Que resolver aquí De cualquier modo es un área inmensa Lo estaréis viendo de fondo en pantalla O sea es impresionante Es exagerado ¿Vale? Y es posible Es de hecho probable que Una vez actualicen el juego este martes Tengamos acceso a esta área Es muy probable de hecho Que tenga que ver con esa misión heroica Donde podremos farmear al Conde Luna Y bueno No solo por todo lo que hemos comentado En este vídeo Y lo que llevo comentando En los últimos días Sino porque apenas quedan ¿Cuánto? Tres o cuatro semanas Para que termine la temporada Ya es hora De que lancen la misión Donde poder farmear Al Conde Luna ¿Vale? Porque es que si no No nos va a dar ni tiempo Antes de que salga lo nuevo Así que sí Yo no creo que quede mucho Es bastante probable Que sea con la próxima actualización Del martes 19 Así que muy atentos Como no Lo cubriré aquí en el canal Pero dicho eso Hey Bendiciones Hoy es jueves Así que más tarde Debería haber el Esta Semana en Bungie O sea Llevamos varias semanas Más de un mes En el Esta Semana en Bungie Pero ya han vuelto de vacaciones Y si no recuerdo mal Hoy regresarán con el Esta Semana en Bungie A menos que haya cualquier imprevisto Así que Más tarde habrán aún más noticias Esperemos que interesantes Después de tanto tiempo Sin oír El Esta Semana en Bungie Así que como no Lo cubriré aquí en el canal Atentos Bendiciones De la tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós